Luego de que la madrugada de hoy 25 de octubre el huracán Otis tocó tierra en las costas de Guerrero, tras continuar su avance por el océano Pacífico, se han difundido las primeras imágenes del Hotel Princes Mundo Imperial, ubicado en Acapulco, Guerrero, México. Fue a través de un video de TikTok, difundido por el usuario arroba danijumu, en donde se dieron a conocer las fuertes imágenes de como Otis dejó destrozado el lugar turístico. Ahí se observó que las paredes fueron decuarteadas, se hicieron goteras, se desprendieron puertas y ventanas, mientras que los pisos quedaron inundados. Respecto a la luz, el lugar continuó con servicio eléctrico. Las personas, que decidieron grabar al Hotel Princes para corroborar las afectaciones, mantuvieron precaución en todo momento y revisaron las habitaciones del lugar. Aún adentro del hotel y pese a la reducción del huracán se pudo apreciar que el viento y la lluvia continuaron estando presentes en el lugar turístico.